Ya comenzó la cosecha Café 2021-2022 y el Instituto del Café de Costa Rica proyecta un incremento en un 7% en comparación con la anterior, por lo que esperan alcanzar las 215 mil fanegas. Algunos distritos ya están recolectando el grano de oro. Los distritos de La Amistad, los distritos de San Pedro, en la parte baja, Cajón, ya tenemos semanas de haber abierto residuos. La mayoría de los beneficios, Copeagri nos indica incluso que a la fecha se ha recibido un 100% más con respecto a esta misma fecha del año anterior. Entonces estamos en esas partes sumamente activos y a la espera de las zonas de una maduración ya un poquito más desplazada que llamamos, que estoy hablando de los distritos de Rivas, Páramo, Río Nuevo, algunas partes y San Isidro, que ya estamos esperando el óptimo de maduración para esas zonas también. Como parte del trabajo que lleva a cabo la institución, se trabaja en la verificación de las condiciones de los albergues. En el Cantón hay unos 500 en los diferentes distritos, de los cuales ya se visitaron 81. Estamos realizando, recordemos que el tema de verificar los albergues es parte del requisito que el productor debe tener para pedir su mano de obra. Entonces en este momento, en conjunto con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Agricultura, de una manera muy enlazada, muy coordinada, estamos trabajando con ellos y estamos verificando. Esos albergues, recordemos que son, como decimos, a contrademanda. El productor que definitivamente vaya a ingresar mano de obra extranjera, sea panameña o nicaragüense, a través de alguno de los protocolos, entonces debe pedir esta verificación. Si es para nacionales, no lo debe hacer y menos si no va a requerir tener mano de obra en su finca. Entonces debemos enfatizar que son aquellos productores que necesiten ingresar mano de obra bajo los protocolos. ¿Aquí hay mucho albergue? Porque bueno, en Coturú sí hay mucho, pero yo aquí en Pérez no he escuchado tanto el uso del, ¿verdad? Bueno, el año anterior y no se visitaron todas, no se visitaron todos, con el Ministerio de Salud, con Icafé, con MAC y con Copeagri, se visitaron casi 500 albergues. Tenemos entonces, sí, claro, un porcentaje de productores que requieren mano de obra y por supuesto tenemos una cantidad importante de fincas con albergues. Las visitas se van realizando según los lugares donde se está llevando a cabo la maduración del grano. Recordemos que esto va en función, el productor se va moviendo de acuerdo a su necesidad, entonces, por ejemplo, productores de la parte alta de Rivas y Páramo todavía no han entrado en esto y entonces esa demanda va a ser de acuerdo a la maduración del café, ¿verdad? Entonces así vamos a tener unos que nos van a entrar en noviembre, incluso otros en diciembre, eso de acuerdo a la maduración del café. Si el productor requiere mano de obra costaricense, no es necesario verificar los albergues. Esta mano de obra nacional, que esperemos que cada vez sea mayor, tiene un procedimiento completamente distinto. Si ellos no tienen seguro, nada más se procede a asegurarlos, pero para ellos no hay que hacer verificaciones de estos albergues, ¿verdad? Cabe indicar que en la cosecha 2020-2021 la proyección del Icafé era de 230 mil fanegas de café para Pérez Celedón. Sin embargo, por la afectación de las lluvias y hasta la falta de mano de obra, incidieron en una baja, pues al final se lograron 203 mil fanegas. Ahora, para la cosecha que estamos, esperan un incremento nuevamente en la producción.